Sienta libre como el viento, nunca renuncia al placer Quien me conoce lo sabe, pero en mi corazón posee un tandao Y se me extravió la llave, y si aparece un príncipe azul Solo una condición le pondré, tú eres el que manda en casa Pero cuando yo no esté, hay una frase en la calle Y está más que comprobar, que es mejor andar sola, que mal acompañar, tú sabes Para ser feliz, es mejor ya soltera, así nadie me pregunta, así hago lo que quiera Ay, yo quiero vivir mi vida, sin tantas preocupaciones Esta mulata no larga, esta mulata no plancha, esas son mis condiciones Para ser feliz, no quiero obligaciones